Estás disfrutando Zona Inmobiliaria Este es un elemento del cual no se puede prescindir a la hora de una construcción ¿Por qué? Porque aunque hoy día tenemos el trabajo digital, el 3D, los renders, los recorridos virtuales Siempre necesitas un objeto en físico, una maqueta Donde vos visualizas toda la distribución de los espacios, la escala Y te permite tanto al constructor como a los dueños, al público en general Apreciar esto acá en físico Todavía no puede ser sustituido por lo digital En arte y color, ¿cuál es el proceso para fabricar una de estas piezas? Bueno, siempre se ha hecho que a partir de los planos originales Que son elaborados por diseñadores, arquitectos Con esos planos definimos a qué escala queremos hacer la maqueta En este caso esta maqueta está en una escala 1.100 El cliente quería de este tamaño Pero se puede hacer más grande y se ven más detalles todavía Entonces el procedimiento es agarrar el archivo del diseño original Los planos, hacer un 3D Que hoy día lo hacemos en la computadora Y a partir de ahí definimos qué tamaño, qué escala le vamos a dar a la maqueta Vamos viendo imágenes en este instante De los momentos iniciales de esta maqueta Desde el arranque, ¿ustedes utilizaron qué tipo de materiales? Bueno, según el lugar donde va a estar expuesta la maqueta Uno define los materiales Generalmente este tipo de maquetas están bajo techo En una recepción, están en un auditorio Entonces aquí tenemos materiales como el cartón Tenemos MDF o fibran, tenemos láminas plásticas, tenemos acrílicos Hay tela, hay plástico, pegamento, un poquito de metal Y todo eso, con todo eso conformamos esto Puede durar muchos años al aire, perdón, al interior Y permite también después de finalizar el proyecto Tener ahí el recuerdo del edificio O poderlo seguir apreciando en cualquier lugar donde esté Yo veo la utilidad de Gonzalo que cuando esto está, por ejemplo En una sala de conferencias, en un auditorio Normalmente yo lo he visto en otros lugares Cuando el proyecto se va a iniciar Pero cuando ya termina, este es el recuerdo de la idea inicial Así es, y lo puedes ver hoy también Cómo se utiliza a la hora de las ferias de la vivienda Que cada stand, cada proyecto Debe tener ahí una maqueta Porque al público se le hace fácil ver lo que va a comprar Así es Quitas el techo, puedes ver el interior En este caso no se ve el interior porque no era necesario Pero en caso de una vivienda, sí Y eso permite para las ventas ser más fácil la explicación Nosotros vamos a traer a colación justamente Una maqueta que fue expuesta en la feria de la vivienda Ahí ustedes están viendo, por supuesto La casa, sus áreas, sus ambientes Sus dimensiones aproximadas o relativas Porque por supuesto es una maqueta, todo está en miniatura Pero el cliente que viene a ver una vivienda Se da cuenta de cuáles son los espacios en correspondencia A los muebles que vemos ahí en el interior Y el tamaño aproximado de las personas Estos muñequitos que representan a los habitantes de esa casa Para eso es la maqueta Esta es una maqueta que no está terminada Es importante que nuestros televidentes sepan eso Pero bueno, aquí tenemos un área externa Tenemos el acceso principal Aquí hay un área de parqueo Tenemos que esto serían las oficinas o edificio principal En la parte trasera todo ese gran galerón Son bodegas, cargue y descargue Esto que se denomina la fosforera Tenemos una caseta administrativa Me imagino que este es el carro del presidente Bueno, entonces aquí estos elementos como árboles y plantas ¿Estos ustedes los fabrican aquí en el taller? Sí, podemos fabricarlos Algunos se encuentran en el comercio Los que no se encuentran los fabricamos acá Para ambientar y dar ya la idea Lo más cercana posible a cómo va a ser en la realidad Vamos a trasladarnos más adelante en el programa Al sitio donde se está construyendo este edificio de Batca Que el año pasado, como ustedes recordarán Zona Inmobiliaria fue invitada a la colocación del primer Perlín La primera estructura de lo que ya ustedes van a ver a continuación Ya regresamos después de estos mensajes